Aquí está, esta es la imagen del día. A la medianoche de hoy empieza un paro nacional de camioneros. Los transportadores de carga del país no pudieron llegar a un acuerdo con el gobierno nacional para atender sus quejas sobre el costo de los combustibles y los peajes. Por eso la mayoría de ellos parará, con lo cual puede afectarse el abastecimiento de alimentos y las exportaciones colombianas.